Se le tiene que apoyar al municipio, no puede estar indefenso solo, no puede estar olvidado y bueno, pues en eso vamos a las peticiones. Diputado, ¿hay estrategias fallidas por parte de las corporaciones de seguridad? Claro, totalmente. O sea, digo, sería muy absurdo tratar de negarlo. No, no, no. Por supuesto que son estrategias fallidas. La coordinación no existe y si existe es muy mala entre el Estado y entre la Federación. Yo espero que con las herramientas que hemos apoyado en la Cámara de Diputados, como el tema de la Guardia Nacional, ayude para que en conjunto con las policías estatales y locales, municipales, pues se pueda hacer una labor más efectiva y combatir estos delitos. Digo, está el tema de nuestros, desgraciadamente, de nuestro síndico Toño Quesada. Estuvo también el tema muy lamentable aquí en la ciudad de Chihuahua del síndico, digo, perdón, del secretario del director de Seguridad Pública de Cuauhtémoc. Y así van sumándose, van sumándose muchos sucesos. Evidentemente, esa es la principal problemática en Chihuahua y en el país, es el tema de la seguridad. Y es un tema que han quedado a deber todos los niveles de gobierno, pero sobre todo yo le paso más la bolita al tema estatal y al tema federal. ¿Algún posicionamiento habrá?